Hoy os traigo una de las sopas frías que más me gustan, un ajo blanco, que a pesar de su nombre, el ingrediente principal no es el ajo, sino las almendras. Es muy típico servirlo con uvas, pero le va muy bien a cualquier salazón o pescado marinado. Ajo blanco malagueño. Lo primero que vamos a hacer es triturar 150 gramos de almendras crudas y peladas. Es muy importante que las almendras sean de buena calidad. Yo utilizo de la variedad marcona. Echamos un trozo de pan del día anterior, un par de cucharadas de agua, medio diente de ajo, aunque podéis echarle más, según vuestro gusto, y trituramos bien. Echamos la mezcla en una jarra. Vertemos 60 ml de aceite de oliva virgen extra. Agregamos 2 cucharadas de vinagre de Jerez y una cucharada de sal. Vamos añadiendo el agua poco a poco, mientras trituramos. En total podemos echarle entre 250 y 350 ml de agua, en función del espeso que queramos el ajo blanco. Probamos y rectificamos de sal y vinagre según nuestro gusto. Podríamos servirlo así, pero a mí me gusta que quede una sopa ligera, así que lo paso por un colador fino. Reservamos en la nevera, mientras preparamos las elaboraciones que lo acompañarán. Empezamos por un granizado de hierbabuena. En un cazo echamos 150 ml de agua. Agregamos una cucharada y media de azúcar, y ponemos a fuego medio hasta que el azúcar se haya disuelto totalmente. Justo cuando empiece a burbujear, retiramos el cazo del fuego y echamos 6 hojas de hierbabuena, bien lavadas y secas. Dejamos infusionar 30 segundos y seguidamente sacamos y echamos en un bol con agua fría con hielo. Vertemos el almíbar infusionado en un vaso para triturar. Incorporamos las hojas de hierbabuena y trituramos. Echamos en un molde y metemos en el congelador durante un par de horas. Para marinar las sardinas ponemos sal gruesa marina en un plato y echamos ralladura de lima. Colocamos los filetes de sardina, bien limpios, sin escamas ni espinas, con la piel hacia arriba. Estas sardinas son muy pequeñas, así que las marinaremos durante 4 minutos. El tiempo también dependerá de vuestro gusto. Cuanto más tiempo las dejéis, más se secarán. Vamos ya a montar el plato. Raspamos con un tenedor para conseguir el granizado. Ya tenemos las sardinas marinadas y limpias de sal. Las cortamos en trocitos. También hemos picado en dados unas fresas y un trozo de aguacate. Y hemos laminado un par de cerezas. Colocamos en el fondo del plato la fruta y los trocitos de sardina marinada. La idea es presentarlo en la mesa así. En el último momento ponemos el granizado de hierbabuena. Y luego, una vez en la mesa, vertemos el ajo blanco. A mí esta combinación me resulta tremenda. Aunque el ajo blanco por sí solo también está buenísimo. Hacedlo y me contáis. Hasta la próxima receta. Un besito. Gracias. Gracias.